Dos superpotencias, dos sistemas, una lucha ideológica entre Oriente y Occidente, entre el comunismo y el capitalismo que enfrentará al mundo al poder nuclear llevándolo a un conflicto inevitable. El escritor Alex G. Dilla nos sumerge en plena guerra fría en una historia de pasión, intriga y aventura, donde los protagonistas conocerán el verdadero amor mientras luchan por sobrevivir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.